Acaba de empezar Leche Salernitana ¿Eh? Leche Salernitana No, no entiendo Por la serie A italiana Leche, ¿se llama? Leche, es una ciudad de Italia Leche Con doble C No sé si se pronuncia Ahí deben haber muchas vacas, ¿no? O mu, mejor dicho Mejor que cuac Bueno, nos fuimos del tema Vamos a reaccionar ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Marte Reacción ¡Qué malos actores que somos! ¿Cómo actor? Pará, ¿cómo me estás copiando el diálogo? Es lo que yo siempre digo en todas las aporturas Ah, entonces vos... Bueno, yo te dejaba A vos hablar Pero ya quedaba como... Entonces quedó como así Tiene que ser, ¿no? ¿Pau? Entonces, ¿cómo es? ¡Hola amigos! Hola queridos amigos Bienvenidos a una nueva Marte Reacción Bienvenidos a una nueva Marte Reacción Bienvenidos a un nuevo Domingo de Freestyle Aunque no es domingo Aunque no es domingo Es viernes Pero estamos grabando Para poder subirlo bien el domingo Que es Domingo de Freestyle Entonces, hoy vamos a reaccionar A algo que nos han pedido en el último video Porque viene de la mano De lo que vimos la vez pasada Que es La Vuelta de Chuty Reaccionamos a lo mejor de Chuty en 2022 Y pusimos en discusión En debate ¿Quién es el mejor del mundo para ustedes? Chuty o Asesino O cualquier otro Pero bueno, el debate generalmente es Chuty o Asesino Chuty o Asesino Y decidimos Nos pusieron en comentarios Vean el humor de Freestyle La película Sí, así entendemos más Porque lo vimos poco y pocas veces Encuentros entre ellos dos Exactamente, sí Ahí dicen que hay muchas batallas de ellos dos Y que en la mayoría ganó Asesino Sí, porque Mati salió a decir Que para él es Chuty Y porque tiene localía Y no sé qué Y bueno, Asesino y Chuty ganaron Ganó Asesino En muchos más lugares No solo en México Entonces Para entrar dentro de Un poquito más entender Un poquito más cómo es la cosa Vamos a ver entonces Chuty vs. Asesino La película por el humor del Freestyle Para todos los que vienen comentando Vamos a reaccionar a cositas de los aldeanos Que ahí vienen Veo que lo están pidiendo en Twitch También en YouTube Están pidiendo la segunda parte de Payaso La vamos a reaccionar para el próximo jueves Así que Ahora sí Vamos a reaccionar a Chuty Asesino La película Vamos, vamos, vamos ¿Están listos? Yo estoy listo Sí Vamos la gente de Twitch Que nos está mirando en vivo El resto lo va a ver por YouTube Grabado Bien Vamos Nos remontamos a los años 2015 y 2016 La época dorada Hay que aclarar El humor del Freestyle Sí, me encanta Humor Humor Nos vamos a reír un rato De las batallas de fallos Una época donde el mantequero Era un tomate fresco El Rayos no tenía como ídolo A Tupac Sino al rubio noruego El Capitán Desprecio Era actor No por el sin dientes No tenía dientes El mono Perry El ornitorrinco La taladradora de palabras Era una taladradora Y no un tanque La décima letra Sufría Parkinson de Flow Al pierde aviones Se la chupaba sin querer Las trompadas de Juan Medina Valdez Empezaba a comer papayas El novio del lenteja Era presentador El molusco Fregona Esdrújula Saltamonte Salido de la televisión El conejo rey De la métrica fiestera La marca de TV Besón y el invertido Y el gritos Formaban los Juan Dirección de la rima Improv... No, no, no Es mucho esto Es mucha información Es mucho que procesar Yo no lo puedo creer Pero muy bueno Bueno, ya vimos La época dorada Sí, por lo menos Ya tengo los Los... Los... ¿Cómo se llama? Ya tengo la intro ¿Cómo es? Toda la intro De todo el resto No, los sobrenombres Los sobrenombres De cada uno Ajá Entonces ya lo ubico más Sí, la taladradora de palabras Pero con mucho sexo Lolito no jugaba al Fortnite Sino que era informático Rappero El flaco forro mascherano Bicampeón nacional El coge elefantes Adorable y púrpura Lobo estrepitario Ya te podía mandar a dormir De por vida de un vergazo El perro El ruido Si Kofi Kiston Eran los presentadores Padres de todos Uno tiraba gorras Otro iba siempre en chanclas Y el otro de Kill Bill La patata era un osito de gominola Y no un follador Existían dos Danis Uno que si entra a la cancha La pelota va dentro Y el que le contarás Niñato Las promesas eran Un joven recién escapado del colegio Un futuro puertorriqueño El reflejo del Olimpo Un hemorrágico Cuidado cual monstruo Final de un videojuego Nuestro dios empezaba a dominar el mundo Después de la Red Bull BDM era el evento Más popular y maravilloso En calle la quinta escalera Y la full rap Tenías que esperar Tres meses para un buen evento Y no cada fin de semana Con 456 Al mismo tiempo No existía el chat tóxico Y en definitiva Todos éramos felices Como la ardilla Como la ardilla Respiremos Respiremos Después de ver Esa intro Si, si, si Porque yo no necesitaba Repir Que bueno Bueno no si es una intro De todo 2015 o 2016 Y así Ta Bien 2016 Llegamos En este contexto Se daría una batalla Que enfrentaría A dos de los mayores Pesos pesados De la época En Burgos Que es un municipio Y una ciudad española Situada en la parte norte De la península ibérica Y efectivamente Lo estaba leyendo De la página de Rictor Estoy diciendo Que eres el mejor Es prepotencia Y además es mentira Cuando lo dices En mi presencia El parte árboles Llegaba como ya sabemos En este canal Después de dejar Su grupo MC4 Y vivir una historia De superación Donde pasó De grabar videos Sobre orgías callejeras Recibir partidas De madre en patinetas O improvisar Con barbijo Adelantándose Al Kenovic 19 A convertirse en un puto monstruo De las batallas Casi invencible Y conseguir un tricampeonato De Red Bull Que lo haría ser considerado En esta época Junto al novio Del lenteja Los mejores del momento Tú no eres el mejor De la historia Tengo el triple de talento Y el doble de trayectoria Mientras que el caballo Llegaba después de tres años Retirado de las batallas Yo que pase el tiempo Verán como yo Yo no pierdo el encanto Porque estoy repartiendo Más juegos que tiran Cuando se ponían En el centro del campo Han tomado todo Tras ser campeón nacional De su país Decidió apartarse De la movida Para centrarse En sus estudios Podemos suponer O para ir a la playita Ir a la piscinita Ser el nuevo Enrique Iglesias O ser el primer caballo borracho Su tío borracho Su tío borracho es Pero si no me vio nada Pero si no me vio nada Aunque a pesar de su inactividad Se le tenía un enorme respeto Por el nivel Que siempre había mostrado De hecho su vuelta A las batallas Fue tan mediática Que se realizó Por todo lo alto Con tres exhibiciones Una contra el novio Del lenteja Siendo recién campeón mundial Porque hablas De cerebro hermano Si intelectualmente También te gano Es comparar Un neurocirujano Con un niño Que aprende Con la serie Del cuerpo humano Una también orgásmica Con el que se acuesta A las 10 Que en aquella época Venía de un podio En la nacional Muy polémico Sabes porque Soy el mejor capullo Porque tengo mi nivel Pero entreno Como si tuviese el tuyo Y por último Contra el considerado Mayor rival A batir de toda Latinoamérica La batalla Tardaría muy poco No solo en empezar A ser una pelea Sobre las trayectorias De los dos Sino un duelo Para demostrar Quien dominaba Mejor la improvisación Cuando aceleras Solamente lo haces De una manera A mi mi estilo Me permite Moverme como quiera Sin embargo Existía un problema En esta época De las batallas Era prácticamente Imposible Que un gallo Viajara de España A Latinoamérica O viceversa Con normalidad Porque no había El dinero E infraestructura suficiente Y un año más tarde Se volverían a ver En otra exhibición Hoy quien lo va a hacer mejor El equipo latino O el español Hoy siempre Latinoamérica ¿Equipo latino o español? Pues el español Entonces ¿Tú crees? El cual fue un hecho histórico Por haber podido desplazar A cuatro gallos latinos Tan lejos de su país natal Me encanta Chuty Escone Blond Y BTA Versus Asesino Kaiser De toque y papo Espectacular Buena batalla Me encantó Hola Chuty Voy a comer contigo Hola Blond Me recuerda Soy tu mejor amigo Aunque como decimos Esto no dejaba de ser otra exhibición Y no era nada oficial Donde de verdad Se jugaran el status Y presión de perder Sin embargo Esta espera Por los seguidores De las batallas Acabaría por terminar Cuando el señor De los mil eventos Omega Decidió poner fin A estas barreras De comunicación Entre ambos países Organizando un macroevento Mundial Y jamás antes visto En definitiva Que se sacó el rabo El mundial Llegó el mundial Porque después de tanto tiempo Es un mundial esto El sábado 13 de mayo del año 2017 Llegaría uno de los eventos Más grandes de la historia Y más legendarios Un evento que reunía Por primera vez A todas las leyendas De este gran universo Y que la verdad Vendería mi propia alma Al parte árboles Por viajar al pasado Y poder revivirlo E incluso hasta leyendas De la antigua generación Importante del caucolicán Junto al ruido Era mágico Todas las leyendas Estaban en el banco Observando Y se tenía la sensación De que se iba a hacer historia En la primera ronda tendríamos la gran revelación mundial En el momento me papayas le plantó cara al caballo que rapea bien dando uno de los mejores 4x4 de aquella época El estadio empezaba a explotar con el grito sacando todo el potencial del parte árboles La ronda de 16 agos y octavos estuvo llena de batallas épicas y momentos que pasaron a la historia Y verdaderamente todos los que veíamos batallas en aquel momento donde si no comprabas la entrada lo máximo era verla desde un directo en Facebook a calidad 144 Y con el audio de un búnker teníamos la sensación de que ese era el día perfecto para la batalla del siglo Pero perdón, entonces eso quiere decir que hay pocos videos sobre Bueno, la verdad es que todos los videos, los videos, el stream empezó con Facebook, o sea Sí, sí, sí Qué loco Sí, 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 sí Bueno, pero digo eso, hay pocos registros de este evento entonces y mala calidad Vamos arriba que ya está Doble A Y efectivamente en los cuartos de final A ver Lancer, Lyrical, Johnny B Chuty, Vahe, T Asesino Inmigrante Kaiser Jorge en sí Lancer, Lyrical, Chuty Asesino, Kaiser Y bueno, Chuty, Asesino Te daría el primer clásico oficial entre nuestros dos protagonistas La batalla empezaría de forma mágica con una frase muy significativa de cara a lo que sería su futura rivalidad Y con una clara demostración de Mauricio de lo orgánico y vivo de su improvisación contra el estilo mecanizado de su rival Porque te doy una derrota, hablas de patrocinio, de viento fuma en tu ropa En embargo este fue una muralla y lo respondió todo bien y al cuello Querido espíritu, nos separas y decimos, solo es la palabra árbol pero sin ningún sentido Pasando así la segunda ronda de la batalla donde tendrían que enfrentarse en un 4x4 Esta ronda es interesante, como en España aunque está menos emocionante Sigue tirándote la de que eres alguien importante y agachando la cabeza cuando Chuty está adelante Sí, yo agacho la cabeza amigo porque estoy buscando donde el diablo se quedó tu estilo Porque separo algo sin ningún sentido pero hoy separo a Chuty y se acabó el partido Es que eso tiene Asesino, Asesino vos le tiras algo y él tiene la evolución perfecta Una rapidez Sí, sí, sí Moniado logró encadenar unas respuestas que enloquecerían a todos los presentes ¡Hijo de puta! ¡El hip hop es de todos! ¡Sí! ¡El hip hop es de todos! ¡Pero rey! ¡Solo hay uno solo! ¡Dice! ¡Que se caga el microbe! ¡Cuando llego dice rey! ¡Perdón! ¡Se lo acomodo! Y aunque verdaderamente creo que la sensación del ganador se iba a decantar Después de dos réplicas Réplicas, o sea, necesito esa batalla Fue espectacular esta batalla Tremendo Pero bueno, eso tiene Chuty y lo que tiene Asesino es que él realmente sabe o cree saber que es el mejor Y todo el tiempo defiende, yo soy el rey, yo soy el rey, yo soy el rey Y bueno, Chuty también Chuty también De Dios Pero entre los dos, el que más se cree es Asesino De Sid Y... Uno es Dios, el otro es el rey Sí Que después de dos réplicas, o sea, ahí está Nos cuesta un montón a nosotros decir, ¿no? Imagínate a los jueces Y tienes que pedir réplica, réplica, réplica Porque... Estarían todo el día pidiendo réplica Para el parte árboles es la primera y única vez en mi vida que de verdad quería que dieran una réplica Pues estábamos viviendo algo histórico ¡Qué bueno! Durante el año 2017 los dos vivirían un proceso de maduración profesional que los llevaría a estar por el imaginario colectivo por encima del resto, aunque con un final muy diferente. Por un lado el parte árboles llegaba de obtener uno de los mayores golpes de moral en su carrera en la Internacional de Perú y por si fuera poco despidió el año con una derrota en BDM con una de las frases más dolorosas que jamás le dijeron. Fue en este momento donde su carrera podía ir solo hacia dos lugares, o se hundía por la presión de no terminar de lograr su objetivo, o se levantaba más fuerte. El caballo decidiría volver a probar suerte en la Nacional, el año anterior quedó con la espina de haber caído también de forma temprana y necesitaba desquitarse, de esta forma ambos encaminarían un proceso absolutamente destructivo camino a la Internacional 2017. El parte árboles realizaría una de las mayores hazañas jamás vista en las batallas consiguiendo arrasar los eventos del año a nivel nacional e internacional. Mientras que el caballo daría inicio a también una de las mayores hazañas de las batallas con su reinado en la FMS donde empezó a llevar a su ingenio a unos límites que jamás se habían considerado. A mí sinceramente creo que me viene mal, como personalmente en plan un formato más de liga de ganar y tal. Y efectivamente, el caballo antes de empezar la liga de FMS creía que le iría mal en el formato, no hace falta decir lo que pasó después. Vamos a la Red Bull, batalla de los gallos, final internacional. Llegando un momento donde no había dudas de que eran el binomio de las batallas la cara y la cruz. Primer round, un minuto con dos imágenes, ¿ok? Destinados a enfrentarse en la final del mundo. Qué feliz estoy de estar aquí, con el sombrero que me ha puesto Johnny, en fin. Me lo pongo pa' que se rían los pibes, pero el domingo la venganza va a ser terrible. Llegando el día esperado. Saldrá a competir contra un debutante como Jim. Y mientras que el parte árboles cumplía sus expectativas llegando a la final en su casa buscando el trofeo que tanto ansiaba. El caballo también lograba pasar de primera ronda de forma lógica hasta llegar a la final y tuvimos la mejor final de la historia de las batallas asesino contra Chuty. Fin del vídeo. La triste realidad es que el caballo sería testigo de una de las mayores polémicas de la historia de esta cultura por su resultado. Y aunque el mismo reconoció de forma posterior que cree que el parte árboles era el campeón debido y oportuno. Le hubiera gustado batallar contra él. Primera ronda y última ronda. Ya sabes, por iniciar la nueva revista. Ahorita vamos a poder seguir entrevistando a todos. Difícil, sí. Es difícil, ¿no? No, no. El problema es que no es difícil. O sea, por eso es la última porque no era difícil. Esto fue un golpe muy duro para su carrera y su propia persona en el mundo de las batallas. Me siento como Somo Anda cada vez que uso la cabeza porque subo mis habilidades, porque subo toda mi destreza y ya son los creadores del juego los que me echan a perder a la puerta. ¡Guau, le metió! Pará, pero atacó contra la Red Bull o la FMS? Contra la Red Bull. ¡Guau! Contra la Red Bull, contra ahí arriba. Le metió, ¿eh? Sí. Y está bien, ya hay que quejarse. Llegaba el siguiente año a las batallas y el movimiento cada vez estaba sufriendo un crecimiento más grande. Si el año anterior se realizó el primer macroevento, este año la organización de Omega se superaría con el primer mundial de la historia. ¡Chiné! Ahora tenemos el... ¡Chin, chin, chin! Que marcaría un antes y un después por sus batallas legendarias que todos recordaremos con nostalgia. Nunca me pueden dar nada. ¡Como si fuera difícil de nacer sus pendejadas! Aunque el público se había masificado de un año para otro el ambiente que se seguía respirando era histórico. De hecho, a diferencia de la actualidad, God Level era un evento de movimiento urbano donde no solo había batallas sino las otras disciplinas de la cultura, aunque eso conllevara que el directo durara como unas 10 horas sin exagerar. ¡Chiné! La semana posterior se realizaría a otra edición de God Level de forma individual donde todos los gallos tendrían que competir de forma única por el trofeo de los dioses y donde junto al capitán desprecio como las figuras más mediáticas darían incluso una rueda de prensa. ¡Levanta el partido y culo a todos! ¡Soy asesino! La respuesta de Manu es no, no a todos, solo a los que les tengo que batallar conmigo. El caballo se enfrentaría por primera vez en su carrera con uno de los rivales más temidos en aquella época. ¿Cómo quieres ganar a Chuty si no le ganas ni a tus pulmones? Localizando toda la batalla en el discurso sobre el doble tempo consiguiendo formar un ambiente pocas veces visto de adrenalina en una batalla. A mí me sorprende la energía de Chuty y todo ahí como ¡Aaah! Cuando se dobla todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Mientras que por el otro lado el parte árboles ya empezaba a ponernos igual de nerviosos que el pobre gordo forró antes de su batalla diciendo que venía con ganas de revancha y dando un golpe de autoridad muy importante en la competición consiguiendo por fin su venganza cuatro años después si bien el caballo tomó la misma dirección con la dificultad de batallar tan lejos De su país y aún con el fastidio de la reciente derrota estaba prácticamente infranqueable y si hay algo que lo diferencia del resto es que jamás deja un segundo de oxígeno al rival sin aportar una buena idea Entrando así en semifinales como todos esperaban la segunda batalla oficial entre los dos mejores El parte árboles se marcó un primer minuto a mi parecer histórico y que si por casualidad de la vida no habéis escuchado estáis obligados a hacerlo ahora mismo El caballo lo respondió todo y sin cese ninguno ocurriendo referencias muy sangrientas tanto a la reciente FMS o a su primera batalla Llegando otro esperado 4x4 donde el discurso de la batalla esta vez estuvo orientado a los viajes y el desempeño de los dos Allí el jurado decidió dar una réplica donde tras otro 4x4 todavía más igualado acabaría ganando el mexicano Si bien en la final el capitán desprecio realizó una enorme hazaña consiguiendo frenarlo y verdaderamente dar una demostración de su gran habilidad escénica y mental Una semana después de esta god level individual el país del ceviche sería testigo de la primera victoria en su carrera del caballo en esta rivalidad El evento sería LFP donde tendríamos el nacimiento de un joven con mochila que en apenas dos años sería el gallo más popular de todo el país y también por ser tristemente un evento donde los gallos vivirían una enorme estafa Sobrepasó todo lo que uno puede soportar como persona Todos fueron engañados por el organizador principal sin ser pagados y habiendo tenido unas condiciones lamentables Me faltaron comida, no pude cenar la primera noche, la segunda noche perdón, comíamos súper tarde, estábamos muy desatendidos Aunque dejando de lado eso fue un evento con gran nivel como era de esperar por su lista Donde tuvimos la revancha de la batalla más polémica de los últimos tiempos y que por curiosidad revisando esto de nuevo me di cuenta de que el presentador era nuestro Will Smith algo increíble Y volviendo a arrasar sin piedad los dos como la semana anterior hasta llegar a la final del evento Si bien esta vez la cosa fue diferente y el parte árboles mismo mostró que estuvo algo inferior Sucediendo como dije la primera victoria del caballo Así entramos un mes más tarde en marzo, donde el parte árboles volvería como hace dos años a hacer una gira por el país de la paella Donde fue jurado de BDM hizo una exhibición por primera vez en formato FMS contra el que se acuesta a las 10 y también otra en la copa KMET donde dejaría otro minuto absolutamente enfermo ¡Qué bueno! Este momento justo donde el caballo acabaría de hacer historia ganando su primera FMS Y llegando un momento muy esperado con su primera batalla en este nuevo formato La cual se llevaría a cabo por partida doble tanto en el país mexicano como en esa gira del parte árboles que contamos en España Los número uno no lloran tras el enfrentamiento Le echan el doble de entrenamiento O si no se esconden los huevos y ya no van al evento Y bien algo a notar es que en solo tres meses ya habíamos tenido más batallas entre ellos dos que en los últimos tres años Todo producto de la masificación de las batallas y como es lógico la intensidad de ambos no era la misma que en su primera exhibición donde ambos querían literalmente matarse Hay ciertas cosas muy al límite que deberían pasar para que yo me bajase los pantalones para aceptar volver después de lo que han hecho El caballo empezó a cerrar en principio para el resto de su carrera las puertas a Red Bull tras su polémica Pará pero entonces desde el 2018 que Chuty no está en la Red Bull Y vamos a ver Vamos a ver Que se le viera presente en competiciones como BDM o Supremacía No lo que si es que voy a descansar porque no me siento parte tampoco No me identifico tanto con lo que se hace ahora Que muchos freestylers no son hip hop y la mayoría no lo son ¿Me entiendes? Siendo a partir de mediados y finales de 2018 cuando el parte árboles empezaba a dejar claro que después de 10 años de carrera en la improvisación necesitaba un pequeño retiro o descanso Bueno la verdad me retiro por muchas cosas Esto propició que el siguiente clásico que veremos tuviera ese discurso Aunque finalmente ese retiro no se llevaría a cabo Que en este 2019 vienen muchas cosas como el mundial de equipos, la FMS en México Las batallas estaban en su mejor momento laboral y la necesidad de que alguien de su dimensión continuara era muy importante para la industria La gente que hace las batallas quiere que yo esté presente entonces después de la internacional daré un comunicado Así como decimos la nueva carrera del caballo fuera de Red Bull hizo que acabara por ganar la nacional de BDM en su país contra una muy joven patata y clasificara a la internacional Allí le esperaría el rey absoluto de la competición Y es que para entender esta nueva final entre ellos hay que entender que el parte árboles es probablemente históricamente el competidor más grande de este formato con 3 finales consecutivas y 2 victorias Se retiran 2019 y no es extraño pues cumplo tu deseo mucho antes de que acabe el año Allí como contamos gran parte del discurso entre ellos fue la retirada de este último de las competiciones Y siendo de esta forma como tras una ronda de objetos donde el caballo estuvo francamente bien y conectando mucho más con el público Cuando después de dos réplicas llegaría verdaderamente pues en LFP con la mala imagen del evento no fue algo muy trascendente La gran victoria del caballo a su rival Aunque el trofeo se lo acabó robando de las manos el parte árboles y provocando la cara del grito del caballo Ambos acabaron abrazados de forma muy sentimental pues ya era muchas batallas en contra y vimos a un parte árboles muy emocionado Es un honor y espero que en algún momento pueda volver Pues no se sabía si era posiblemente su despedida de los escenarios por mucho tiempo Durante el año 2019 la rivalidad entre los dos mejores del mundo para la alegría o la tristeza de muchos sufriría un cambio radical Esto es algo de lo que van a ver en Pangea Por primera vez en la historia y que creía que era un troleo de la organización los dos harían equipo para competir en un evento internacional llamado Pangea Esto suponía un cambio en la rivalidad de ambos pues pasarían a tener públicamente una relación de amistad ¿Tu batalla más difícil? Contra el sobrepeso Ese es el peor de todos Entrando el mes de febrero con la Ghetto Dreams Otro gran evento internacional al estilo God Level que reunía muchos de los gallos más mediáticos del momento Con el distintivo de que la producción audiovisual es de una calidad enorme Y donde ambos tras pasar respectivamente sus rondas de octavos se verían en cuartos El parte árboles consiguió volver a llegar a la final del mundo en Red Bull y quedándose a un solo paso del primer bicampeonato de la historia Mientras que el caballo seguía haciendo historia en su liga convirtiéndose en campeón de nuevo acompañando a otra leyenda en su adiós a las batallas Es como si LeBron hiciera equipo con Jordan Siendo ese 24 de febrero de 2019 La primera vez en la historia que ambos durante una réplica no utilizarían sangre sino que decidieron utilizarlo para mostrar la admiración que ambos se tenían Y calentar la situación de cara a lo que sería su nueva etapa trascendental como dupla Aunque todo, conlleva un precio Son Dios y el diablo juntos en una tarima Son el diablo y Dios porque los dos son mentiras Tipos separado eran los rivales a batir En conjunto eran la dupla a la que todos les querían ganar y jugaban con una presión enorme Si bien este capítulo de la película tuvo un giro de guión y no todo terminó siendo como el mundo esperaba En la final acabarían perdiendo Y como es lógico las críticas de los que pensaban que no funcionaban como dupla no se harían esperar Es justo aquí cuando la FMS de los alebrijes da comienzo y empieza una aventura arrolladora de 9 MVP seguidos de su protagonista Pero también la recta final de su trayectoria y de esta rivalidad Los dos serían protagonistas como ya era tradición de otra final esta vez en Supremacía Que pasó a la historia por un jurado invisible que no vio una batalla porque el ruido se lesionó la rodilla Y tuvo que ser cambiado aunque de forma impresionante volvería a presentar mal de salud Y porque el caballo fue eliminado y revivido en un mismo evento Curiosamente la primera vez que el parte árboles le ganaba una final al caballo Aunque el mismo decidió levantar juntos el trofeo por el respeto que ambos se tenían Llegando un mes después otro evento en duplas esta vez organizado por God Level Donde los dos conseguirían callar todas las bocas y alzarse con el trofeo de campeones En una final histórica contra el Capitán Desprecio y el Gordo Forro Su legado histórico los había hecho ascender al dedo Me encantaría ver esa final ¿no? Asesino Chuty ¿El Capitán Desprecio quién es? ¿Quién es Capitán Desprecio? Y el Gordo Forro El Gordo Forro Que buena Debe haber estado buenísima Me encanta Dos superestrellas sin alcanzar ¿Eh? Para, para, para Vamos a tirar Y el Gordo Forro Su legado histórico los había hecho ascender al dedos superestrellas inalcanzables como en otras disciplinas Y como podéis notar el ritmo de enfrentamientos y eventos se había acelerado a un ritmo desproporcionado Está chupado este cabrón Este güey se ve que alguna vez ya se dio un paso Este güey se ve que no sabe ni que horas son Este es un equipo, una clínica de rehabilitación ¡No! Volviendo a verse otra vez en una exhibición de un evento llamado Otumba Donde cada vez se notaba mucho que se les veía disfrutar más en exhibiciones que en batallas Más oficiales, llenos de comparaciones de personas más preocupadas de ponerlos en tops imaginarios que en la batalla Y entrando el año 2020 con los dos como campeones respectivos de sus ligas siendo el caballo tricampeón histórico Eso les daba la clasificación directa para la gran final Aunque antes se volverían a enfrentar en otras múltiples ediciones en pocos meses Hasta el punto de tener 7 de estos enfrentamientos más que en toda su rivalidad hasta antes Y llegando cuando uno menos se lo espera el freno de este vehículo Los dos se enfrentarían en la primera final internacional de la FMS en su historia Es una relación de amigos, las normas las pusieron siempre Chuty y el asesino Una final condicionada por la duración del evento de 9 horas Donde el propio Chuty confesó posteriormente haber sufrido problemas de salud antes de salir a la final por el cansancio Y donde asesino había hecho pública su retirada de las batallas tras este evento Los dos estaban agotados por las 9 horas de evento Y por sus decenas de batallas en los últimos meses La euforia y viveza del principio ya no se respiraba Aunque es un proceso normal después de tanto tiempo Si bien lo verdaderamente triste de esta batalla es que la ilusión del espectador Y la felicidad de ver a los mejores compartir escenario Se había convertido para algunos en una ciberguerra sobre el resultado Sin apreciar nada del verdadero significado de una batalla Y mientras las redes se preocupan por definir a su verdadero ganador Chuty empieza a buscar a alguien con la mirada Se da la vuelta y empieza a llamar a alguien detrás del escenario Llama a la esposa de asesino para que se puedan despedir juntos Meces después el mundo entra en una crisis sanitaria que paraliza todo el mundo de las batallas Chuty se retira también de la FMS y decide volver a la Red Bull Asesino publica un mensaje donde muestra su deseo y sueño de enfrentarse contra él en la final de Red Bull Para firmar el verdadero desenlace que se merecen Y a dos días del evento es baja por dicha enfermedad mundial Aunque esta es una película sin final Porque me niego a creer que este es el final Y cuando así sea Lo terminaré Mira lo chiquitito que era Este final de piel de gallina Es hermoso porque Con el nuevo anuncio de Chuty volviendo a la Red Bull Que no va a haber PCR Y me imagino que con asesino participando Deja la puerta abierta para una finalísima Obvio Esta es Pero bueno ahora ya no me importa quien es el mejor Porque los dos son los mejores O sea Me encanta Aparte Siempre tenemos que tener uno mejor No hay que No comparemos No comparemos Tal cual Ni Messi ni Cristiano Ni Messi ni Cristiano Ni Roger ni Nadal No ¿No? Messi Messi Ni Roger ni Nadal Ni Roger ni Nadal Y aparte que siempre está como el En la duda de se llevarán bien No se llevarán bien Y generalmente se llevan súper bien Exacto Y me encantó verlos Me encantó verlos en ese rol De que al principio había como una pica Al principio había Para mí había Por lo menos En las batallas Había una répica de Yo quiero ganar Yo quiero ganar Yo quiero ganar Y al final Y ahora lo lindo es verlos competir juntos Exacto Si tal cual Que lindo Bueno gracias por recomendarnos este video Porque la verdad que lo necesitábamos Te juro No entendíamos nada nosotros No Somos unos ignorantes Bueno pero estamos aprendiendo gracias a ustedes Si 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 Bueno chicos Nos encantó el video Ya tenemos el contexto necesario Para la Red Bull Que se viene Y para todas las próximas batallas De Chupi y de Asesino Y bueno si les gustó a ustedes también el video Por favor comenten en Youtube Suscríbanse si todavía no lo hicieron Y activen la campanita Por supuesto síganos en Twitch Que es donde hacemos estos Si Estos vivos reaccionando Así nos pueden comentar en vivo Comenten todo lo que quieran Esto que tienen Acá en el costado Si malísimo Esto que tienen acá en el costado Es Es el chat De la otra plataforma De Twitch De Así que Empiecen a A seguirnos Y por supuesto Nos vemos en el próximo video Dale Obvio Adiós 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 Adiós